Residentes de la Rosaleda en Guaynabo suplicaron hoy por el cese de la guerra entre bandos que ha cobrado la vida de gente inocente, según se dijo. Charito Fraticelli visitó el referido complejo de vivienda y nos informa. Declaramos la paz del mundo. No eran muchos, pero sí lo suficiente para llevar un mensaje de transformación y paz en la Rosaleda, al que se unieron a Mauri Moraima Oyola y Samuel Hernández. La idea provino de Vilma Pagán, quien perdió de forma violenta a su padre y hermano. Estaba en mi balcón y Dios trajo esta idea a mí de convocar todo esto por la paz en el residencial, porque perdí a mis familiares aquí en casos violentos y creí a Dios. Decidí hacer algo diferente, algo productivo, algo positivo, algo positivo para que todo sea diferente y llegue la paz a este residencial y ya no más muertes. El mes pasado el terror se apoderó de la Rosaleda con el asesinato de tres hombres, alegadamente como parte de la guerra por el control de drogas entre residenciales o por venganza. Estamos muy afectados por las cosas que han sucedido y las muertes y estamos hoy bien contentos porque tenemos la visita de Dios, nos sentimos seguros y nos ha llenado de aliento. Porque hemos creído en ustedes, le hemos dado la oportunidad que se levanten y que le demuestren allá afuera a las personas que están equivocados. Que en Rosaleda hay gente que se levanta a hacer historia, que en Rosaleda hay gente que no ha tirado la toalla, que en Rosaleda hay gente que ha dicho nosotros queremos echar hacia adelante. Así que cuentan con nuestras manos, cuentan con nuestras oraciones, Puerto Rico nos necesita a todos. Y aunque no entiendan lo que sucede, vivo tranquilo, lloran y no estás. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene el control. Declaramos que le damos a eso, a este residencial, el victorio y más que vencedor, que cese la violencia, que cese la suerte, que cese la contienda. Yo declaro residencial de Rosaleda para Cristo. Yo tengo hijos y en verdad pues esto es por ellos, esto es por ellos y buscarle a Dios porque es el único que puede parar con esta guerra. Los residentes que participaron en esta actividad confían en que las familias de las 136 unidades de este complejo de vivienda se unan en un solo propósito, la paz y sana convivencia. Para Telenoticias, reportándoles Edgar López y Charito Fraticelli. ¡Gracias!